Que si matas vacas, entonces los niños se quedan sin carne y sin leche. Pues digamos que usted tiene tres vaquitas y quieren matar una. Pero nos fuimos de ahí por este señor que nos estaba vigilando, no nos quitaba el ojo de encima. Nosotros nos sentimos acosados como que podría pasar algo malo. Cojan el yate, la lancha, la secuestren y emigren para otro país. O sea, manifestarse es un derecho. Oye, ¿cuántas personas conoces que han pasado ocho años en prisión por matar una vaca? Pues en cubitas sí pasa. Aunque la vaca sea tuya, no puedes matarla. Aunque se haya muerto naturalmente porque le cayó un rayo, porque le pasó un tren por encima, no puedes comerla. ¿Por qué? Porque te pueden caer hasta ocho años de prisión. ¿Qué pasa si la vaquita muere? Tu vaquita, tú siendo el dueño. Pues tienes que llamar a las autoridades del gobierno correspondientes para que hagan con ellos lo necesario. ¿Y cuál es la explicación? La famosa explicación, el pollo del arroz con pollo. Bueno, pues que después del 59, el índice de ganado en Cuba disminuyó. Y se dijo que se iba a dejar las vacas para alimentar a los niños. O sea, para la leche y la carne de los niños y personas enfermas también. Aclaración, los niños en Cuba solo toman leche hasta los 7 años. Después de eso, le comienzan a vender yogur. Y ni hablar de nosotros los mayores, a nosotros nunca nos toca. Esto cambió un poco en 2022. Bueno, solo un poco porque la cosa tampoco es tan así. Pues digamos que usted tiene tres vaquitas y quiere matar una. El año pasado, si usted tenía tres vaquitas igual y este año tiene tres vacas, no puedes matarla. Porque eso haría que el índice del rebaño hembra tuyo disminuya. Y eso no puede pasar. Este es un requisito. Pero digamos que este año tuviste suerte. Cambiemos las matemáticas. Digamos que tienes cuatro vacas. Y el año anterior tenías tres. O sea, tienes una vaca más. ¡Yay! Puedes matarla. Pero la cosa tampoco no es tan fácil. A ver cómo te explico sin darte tanta muela. Como dueño de la vaca que quieres sacrificar, primero debes hacer la solicitud al jefe del registro pecuario municipal. Este a su vez lo tramita con la Comisión de Asuntos Agrarios y la Masa Ganadera del Municipio. Cuando esta Comisión de Asuntos Agrarios y la Masa Ganadera del Municipio tiene la autorización o no del sacrificio, lo notifica el delegado municipal de la agricultura. Y este a su vez te lo notifica a ti como dueño de la vaca. Pero si no te autorizan el sacrificio y quieres apelar, entonces debes ir al delegado provincial de la agricultura a través de la delegación municipal de la agricultura. Y si por fin, luego de diez días hábiles que tienen para responder, te autorizan el sacrificio de la vaca, entonces... No puedes matar tu vaca aún. Tienes que solicitar el certificado del veterinario y el pase de tránsito al registro pecuario. Y ahora... Si puedes matar tu vaquita y comértela frita o en fricassé o en ropa vieja con tu familia. Bueno, a menos que estés cansado del tanto para aquí y para allá. ¿Viste qué fácil? En Cuba está prohibido manifestarse contra el gobierno. Ciertamente, manifestarse es un derecho, pero está regulado en el artículo 56 de la Constitución, donde dice que las manifestaciones deben ser pacíficas y legales. Pacíficas quiere decir que no cause daño material o físico. Ilícita que tiene sus límites legales por la Constitución de hecho. Entonces, ¿dónde están esos límites legales? Y es que por ley nuestra Constitución dice que nuestro Estado, nuestro país es socialista y que se combatirá cualquier intento de derribar el orden socialista establecido. Por lo tanto, si usted hace una manifestación en contra del gobierno, del sistema político que tenemos en nuestra Constitución, usted está haciendo que su manifestación sea ilícita, porque va en contra de las leyes de la Constitución. Que dice que nuestro Estado, nuestro país es irrevocablemente socialista. Hoy en día, en nuestro país, por las manifestaciones del pasado 11 de julio del 2021, el año pasado, fueron sancionados por el delito de ir en contra de la estabilidad socialista del Estado cubano. 381 personas, de ellas, 297 con la pena de cárcel y algunas con hasta 25 años de privación de libertad. ¡Uh! Con camarones y langostas. ¿Se enteraron ahora por qué? ¡Oh! ¡Joseph! ¡Vale! A que en tu país, si se te antoja ahora mismo comer camarones o langostas, vas al mercado, lo compras ahí fácil, aunque sea caro, yo sé que es caro. Y pensarás que en Cuba es igual de fácil, ¿verdad? Una isla rodeada de mar, pues no, no es así tan fácil. En Cuba está prohibido comercializar, capturar o vender langostas y camarones sin un permiso. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, pues, dijo nuestro ministro de la industria alimenticia, una vez en la Mesa Redonda, que es un programa oficial de aquí de Cuba, bueno, pues dijo que si los cubanos se daban el gusto de comer camarones y langostas, pues iba a faltar la leche a los niños. Esta historia a mí me suena conocida. ¡Ah, claro! Es la misma historia de las vacas, que si matas vacas, entonces los niños se quedan sin carne y sin leche. Y es que el ministro dijo que es mejor dejar los camarones y langostas para venderlos, o sea, para exportarlos, y así comprar alimentos de la canasta básica, los de la libreta de abastecimiento que ustedes conocen. De hecho, les comento el chismecito, y es que Cuba en 2020 dijo que ya estaba lista para exportar camarones a China. Entonces fueron para China. Y nosotros, los cubanos, esperándolo ahí. Así que los cubanos que osen capturar, transportar o comercializar camarones y langostas sin la debida autorización, serán sometidos a 5 mil pesos de multa. Si eres extranjero y estás hospedado en un hotel, y quieres hacer una excursión en yate con tu familia o con tus amigos cubanos que están ahí contigo, ten mucho cuidado porque no te van a dejar. Y es que corren el riesgo de que estos cubanos que te acompañan cojan el yate, la lancha, la secuestren y emigren para otro país, o sea, para Estados Unidos. Y aquí les traigo una historia completamente real. Pues sucede que yo tengo una amiga que vive en Suecia hace 30 años, y hace un tiempo se hospedó en el hotel de Playa Pesquero con su marido, que es sueco, y su hermano y su papá. Bueno, pues ellos ven que hay una opción de hacer una excursión en bote, que es una hora por ahí en bote, y ellos dicen, para allá vamos porque nos gusta el mar y vamos a disfrutarlo. Y cuando dicen, oye, sí, mira, yo quiero hacer la excursión en bote, todos juntos, le dicen, señorita, solo su marido sueco, pura sangre, puede estar en el bote. Por lo que mi amiga sueca se molestó mucho, pero ¿cómo así que nosotros los cubanos no podemos estar en el bote, en la excursión? Dígame la respuesta. Y por supuesto le dijeron lo que nos dicen aquí a los cubanos cuando no tienen respuesta para nada, porque es así, porque no está permitido. Esa historia también la he escuchado antes. Y ella les dijo, pero ¿cómo así? Eso es discriminación para los propios cubanos. Pues nada, terminaron por no dar la excursión en bote, porque habían tres cubanos, incluso ella hace 30 años vivía en Suecia, ¿qué lógica tiene eso? En Cuba está prohibida la televisión por cable. Y mira que me han preguntado esto. Pues, aunque sí se permite la televisión por cable en hoteles, por supuesto, para el turismo, para nosotros los cubanos, para el pueblo sí está prohibido. ¿Qué tenemos nosotros? Pues canales nacionales, 5 analógicos y 9 digitales. Entonces, ¿qué hacemos los cubanos para ver series, películas que nos gustan, que obviamente no son por la televisión cubana? Pues aquí entra el famoso paquete cubano. ¿En qué consiste este paquete? Algunas personas, algunos cubanos se dedican a descargar estas series, películas, Juego de Tronos, películas que están saliendo ahora como de la Marvel. Las descargan, hacen como tipo un combo, un paquete. Otras personas le compran ese combo, almacenan esa información en los discos duros de sus computadoras. Entonces, uno va a esa persona con su computadora, que es su negocio, y le dice, grábame aquí, Masterchef, Juego de Tronos, que es mi serie favorita. Bueno, no, es anatomía. A estas personas les decimos, graba todo, grabadores de memoria, porque lo graban todo. Ah, pero bueno, sí debo decir que en La Habana hay personas que sí tienen cable, pero esto es solo en La Habana y, por supuesto, es por fuera, es ilegal. Si les cogen este cable en su casa, pues se los decomisan, pero, o sea, es como que es sabido que lo tienen. Por acá, por Oriente, no se puede ni en otros lugares, solo es en La Habana, hasta donde tengo entendido. Hace falta que llegara a Oriente. En Cuba está prohibido para los cubanos hospedar extranjeros en tu casa, a menos que pagues un impuesto money money, o que tengas un negocio de alquiler de cuartos. Pero digamos que yo conocí un chico, iba paseando por ahí por la calle, conocí un chico, ese chico resultó ser de otra nación, pero fue fuego cuando nos vimos. Fuimos a mi casa, allí, por supuesto, se prendió fuego cuando terminó todo. Ese chico no puede quedarse en mi casa, tiene que irse. Yo le digo, recoge tus pantalones y vete, porque aquí me pegan una multa. Tengo que hacerle como la cenicienta, a las doce se rompe el encanto. Y es que si se queda en mi casa, tiene precisamente que pagar un impuesto, porque mi casa no es de alquiler de cuartos. Pero digamos que conozco a una amiga tarequeadora de México, digamos, y quiere venir a Cuba y hacerme la visita. Esa amiga mía no puede hospedarse en mi casa. Tiene que ir a una casa de renta o pagar un impuesto por quedarse en mi casa. El monto de esta renta o de este impuesto en mi casa no lo tengo claro, porque realmente en internet no hay mucha información sobre esto o casi nada. Imagino que la respuesta para todo esto o la justificación es para que algunas personas no evadan estos impuestos. Que tengan un negocio de alquiler de casas y digan, ah, no, no, son todos mis amigos y no los paguen. Pero al mismo tiempo creo que hay que tener una consideración. Porque sé, por ejemplo, si una persona vive en España y va a visitar a otra persona que vive en Croacia, no tiene que pagar un impuesto porque es su amistad. No tiene que notificárselo a nadie. Y esa persona pasó por el aeropuerto por inmigración. Entonces, espero que esto se considere en el futuro. Cámbialo, caballero. Si tú tenemos amistad en otros países y nada. ¿En tu país cuántos partidos políticos hay? Pues en Cuba está prohibido que exista más de un partido político. Y es que en el artículo 5 de nuestra constitución dice que el Partido Comunista de Cuba es el órgano superior rector de la sociedad y del Estado. Y además aclara que está totalmente prohibido promover organizaciones opositoras a este. O sea, que el único partido reconocido gubernamentalmente es el Partido Comunista de Cuba, pese a ser por sus siglas. En Cuba está prohibido hospedar sitios cubanos en servidores ubicados en países extranjeros. Esto se refiere a plataformas o aplicaciones nacionales que se usan en Internet para el uso de ciudadanos. No así se refiere a lo que es blog o sitios personales o informativos. O sea, que si yo tengo un negocio, por ejemplo, de comida y quiero hacer una aplicación para que las personas reciban esta comida a domicilio, o vaya, que yo quiero hacer una aplicación Candy Crush a lo cubano, yo no puedo hospedarlo en un sitio tan conocido como WordPress, que es internacional. Tengo que ir a Etexa, nuestra única compañía de telecomunicaciones en Cuba, conocida por su ineficiencia y tarifas altas. Y entonces Etexa es la encargada de hospedar este sitio, esta aplicación. Toda esta información, mis tarequeadores, quiero decirles que las tomé de Cuba Debate, un sitio oficial de nuestro país. Para que no me digan, Nauri, eso es exageración tuya, eso es bola, eso es cuento. Este pollo del gran arroz con pollo, que es Cuba, se los he contado desde Cuba Debate. Búsquenlo, que es verdad todo eso. Como seguramente se dieron cuenta, todo el video, o una parte del video, lo hemos grabado aquí frente a la Plaza de la Revolución. Que ya tenemos un video, búsquenlo, es sobre por qué el dólar bajó. Antes, que también se dieron cuenta, estábamos en la feria, pero nos fuimos de ahí por este señor que nos estaba vigilando, no nos quitaba el ojo de encima. Nosotros nos sentimos acosados, como que podría pasar algo malo. No es que estemos hablando de algo prohibido, a pesar de estar hablando de prohibiciones. No, es que esos temas sí son polémicos en nuestro país, pero todo lo que dijimos es cierto. De hecho, hice este video porque muchos de ustedes, mis tarequeadores, me han preguntado que, Nauri, ¿cómo que es así que en Cuba no se puede comer carne de vaca? Están así. ¿Cómo así, Nauri, que ustedes no comen camarones? ¿Cómo así, Nauri, que no tienen Netflix? ¿Cómo ustedes no tienen eso, no tienen cable? Entonces, respondiendo a todas estas preguntas, quise hacer este video que espero hayan entendido y analizado. Bueno, miren, yo quiero que ustedes me comenten si en sus países hay prohibiciones como estas, o quizás hay otras, o los que viven aquí en Cuba. ¿Qué prohibiciones? ¿Qué otras prohibiciones se me quedaron por decir? Y ahora sí, hasta aquí el video de hoy. Ya saben, los que son nuevos por aquí, suscríbanse, activen la campanita, compartan, comentenme, no se olviden de eso, denme ese like. Ya saben, tenemos membresía en el canal con varios beneficios, varias cositas buenas. Véanla ahí al lado del nombre del canal, Tarequeando con Nauris. Y nos vemos en otro video. Los quiero, los amo. Chao.